Música Somos Trementina, venimos de Valdivia y hacemos música ruidosa. La banda hace finalmente como de la mezcla de amistad, en realidad la coincidencia de la amistad, las ganas de hacer música y como un ideal en común, por decirlo así, porque todos tenemos como ideas muy parecidas y queremos lo mismo. Música Ya grabamos un CD, ocupamos un micrófono, una interfaz de dos canales y bueno, lo que nos gustaría tener es una interfaz de por lo menos ocho canales para grabar una batería, por ejemplo, un buen amplificador para lograr el sonido que queremos. Seguir con la línea de grabarnos nosotros mismos, pero con un equipo así bacán, así que eso es como lo que necesitábamos y harto, ¿cierto chicos? Sí Exacto Converse Así que, no entiendo Inalguida Es aberra Lo separation Enalguida Enalguida Cuando Enalguida Nstein Nuestra Enalguida Nuestra Pues Sol Gracias por ver el video.